Muy buenas tardes, efectivamente estamos aquí en el Palacio Relativo, hace unos instantes acaba de culminar la sesión de la Comisión de Justicia en donde se ha planteado pues por parte del congresista Carlos Tubino una modificación en el inciso número 2 del artículo 316 del Código Penal que tiene que ver a delitos de apología. Ha sido más explícito el congresista al manifestar que se deben señalar exactamente a qué se refiere, de qué términos se deben utilizar cuando uno menciona el término, valga la redundancia, apología, como por ejemplo la exactación o justificación de un acto terrorista. Pero la congresista Marisa Glade que nos acompaña esta tarde también ha planteado dentro de esta propuesta que se incluya el delito de lesa humanidad en lo que se refiere precisamente a apología. Congresista, ¿cuál? Bueno, algunas precisiones. Primero es que hay tres proyectos, dos que ya están en debate en la Comisión de Justicia, uno es del congresista Tubino, otro es del congresista Salazar que creo que en realidad tiene un poco más de precisiones sobre el tema que entramos a debate y la congresista León también ha señalado que tiene una propuesta. La apología es en general a cualquier delito, ojo, no se puede hacer exaltación de ningún tipo de delito. Sin embargo hay algunas precisiones que señala claramente el congresista Salazar sobre en qué momento hay algún agravante en el caso de la apología. Se señala el agravante en el caso de terrorismo. En ese punto yo he señalado que me parece que debería incluirse el artículo 319 que se refiere a genocidio, el artículo 320 que se refiere a desapariciones forzadas y el artículo 321 que se refiere a tortura. El Perú es parte de un conjunto de países que ha firmado el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, como parte de los tratados de derechos humanos, señala la gravedad de este tipo de procesos. Cuando hay genocidio, cuando hay desaparición forzada, cuando hay tortura, y sobre todo si son agentes del Estado quienes lo realizan, las sociedades se deterioran terriblemente. Entonces, entiendo la preocupación de la apología sobre el terrorismo, creo que hace mucho daño al país, pero también hace mucho daño exaltar crímenes de lesa humanidad, que creo que es importante que contemplemos. ¿Está relacionado, por ejemplo, en el caso del expresidente Alberto Fujimori, que está preso por delitos, por ejemplo, como de barras altos y la cantuta? Está relacionado, pero también está relacionado a gente como el señor, por ejemplo, responsable del Grupo Colina, el señor Martín Rivas, o a gente como el señor Camión, o a las personas que fueron responsables de los operativos que mataron a campesinos, mujeres, niños, niñas, que dejaron muerte en el país. Y entonces, en general, creo que tenemos que reconocer que en nuestro país, peruanos mataron a peruanos, que es algo que no se puede repetir, y que tenemos que avanzar hacia la sanción de este tipo de acciones. No estoy en contra, creo que, insisto, la propuesta del congresista Salazar me parece mucho más precisa, creo que avanza hacia un conjunto de tipologías que podrían servirnos, pero creo que hay que añadir estos tres artículos adicionalmente. El congresista Tuvino ha manifestado que se debe hacer una gran diferencia entre lo que es terrorismo, digamos, de grupos subversivos, con terrorismo de Estado. ¿Reconoce, sí, que hubieron excesos, pero que no deberían mezclarse los planteamientos? Mire, yo creo que el congresista Tuvino tiene derecho a debatir si es que hubo o no hubo terrorismo de Estado. Yo creo que sí hubo terrorismo de Estado. Tenemos organismos en el Perú que han señalado que hubieron violaciones sistemáticas y sostenidas de derechos humanos durante la historia de nuestro país. Y lo que tenemos que hacer es impedir que nunca más un agente del Estado pueda desaparecer de manera forzada a dirigentes sociales, a estudiantes. No podemos permitir nunca más que un agente de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, mate a una comunidad campesina de manera entera. Y no podemos, como sociedad, nosotros permitir que se exalte o que se reivindique este tipo de crímenes que han hecho tanto daño y que han dividido tanto a nuestro país. ¿Esto todavía tiene que pasar un debate dentro de la misma comisión? Sí, tiene que pasar además por el Comité Consultivo. Tiene que llegar a distintas instancias que tienen que opinar, tanto a organismos de derechos humanos, al Tribunal Constitucional, que ya, por ejemplo, ha hecho en algún momento algún señalamiento sobre el tema, y a los que son parte de los juristas a los cuales solemos consultar. Muchísimas gracias. La parada es entonces de la congresista Marisa Aglave, del Frente Amplio, aquí en el Congreso de la República. Cristian, adelante contigo en esto. Listo. Muchísimas gracias por esa información. Bueno, vamos a volver a otros temas porque finalmente se han dado a conocer los resultados de la famosa prueba PISA, que evalúa el nivel de estudiantes a nivel internacional.